Son las 6 de la mañana, 38 minutos, y la Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento en el tema que tiene que ver, que dice que el aumento de los secuestros nos quiere poner en jaque. Así, el Defensor del Pueblo alerta sobre la agudización del secuestro en el país y su recurrencia en los departamentos de Arauca. Antioquia y Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo. Según información de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio hubo 32 casos en el territorio nacional, un aumento del 39% en comparación con el mismo periodo. De acuerdo con las cifras de nuestro Observatorio de Derechos Humanos, que recoge la información a través de las 42 regionales de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año fueron reportados 32 secuestros en todo el país, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 23%, es decir, un aumento del 39%, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargos. Arauca, Antioquia, Norte de Santander son los departamentos donde más se presentó el flagelo. El aumento de los secuestros nos quiere poner en jaque. Su recurrencia en esos territorios son dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país. Esto fue lo que dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargos, sobre esta alerta donde se ha aumentado el secuestro y sobre todo que está incluido el Departamento de Arauca. Son tres departamentos, Norte de Santander, Antioquia y Arauca. Es que en Arauca se ha incrementado el secuestro, muchas desapariciones y lo que pasa es que las autoridades guardan total silencio en esta región del país. Este es el pronunciamiento que ha hecho el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Los colombianos valoramos esa declaración que hizo ayer el señor Ministro de la Defensa Nacional. Que haya sinceridad, que haya claridad y que se le hable con contundencia a los colombianos porque ya no es una situación de mera percepción, es una situación de realidad. Nosotros que estamos permanentemente en el territorio, en contacto con las comunidades, vivimos esa situación de intimidación, de zozobra, de miedo, en el que permanentemente están las comunidades producto del azote por parte de los grupos armados irregulares y de crimen organizados. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, en nuestros registros, hemos venido reiterando que en el primer semestre del año 2023, conforme a la información que hemos registrado y recaudado por parte de nuestras 42 Defensorías Regionales, hemos registrado 32 casos de secuestros. En comparación con el mismo periodo del año 2022, aumentaron un 39%, donde podemos decir que en el año 2022 habían 23 casos registrados. Y los departamentos con mayor recurrencia de esta situación, de este flagelo del secuestro, sigue estando en el top 3 el Departamento del Norte de Santander, al igual que el Departamento de Arauca y el Departamento de Antioquia. De manera de que, en el día de ayer, el señor Ministro de la Defensa hizo alucción al periodo comprendido del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, donde fue sincero y claro en decir que ha aumentado el secuestro en un 90%, los hurtos a personas en un 25% y las extorsiones en un 24%, de manera de que sigue siendo el secuestro la conducta que más impacta el Departamento del Norte de Santander. Bueno, ahí estaba el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dando o haciendo esta alerta sobre que el secuestro se ha aumentado con el año anterior en un 39% y que los departamentos más golpeados por el secuestro es Antioquia, Norte de Santander y el Departamento de Arauca. Gracias.